Otra derrota en el Congreso. Germán Blanco derrotó al candidato de Petro en la Comisión Primera. Aunque Alexander López tenía el guiño del gobierno, los partidos de oposición e independientes impulsaron la candidatura de Blanco para la presidencia de la Comisión Primera del Senado. Como se venía anticipando, el senador Germán Blanco fue elegido como presidente de la Comisión Primera del Senado, ganándole el pulso a Alexander López, quien contaba con el guiño del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aunque se decía que el senador del Pacto Histórico Alexander López era quien ocuparía la dirección de la Comisión Primera del Senado, los partidos de oposición e independientes impulsaron la candidatura del senador del Partido Conservador, quien obtuvo 13 votos a favor. López logró ocho apoyos.